Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Vamos a bordar hoy este mango aquí en Aprendiz de Arañita Bordadora. Espero te guste, es una puntada súper sencilla, así que empecemos. Pues bien, usaremos estos dos tonos que puedes ver, para que no se confunda mucho con el plátano, usaré este de base y este en la parte de arriba. Pondré una base, como puedes ver, aquí una sola hebra, es lo que voy a usar, porque va a ser una puntada bastante ligera. Y voy a poner líneas horizontales, de esta manera, para rellenar lo que viene siendo todo el mango. Y te comento que la puedes usar en el diseño que más te guste, no importa que yo la haga en un mango, tú lo puedes hacer en una manzana, en una naranja, en una flor, eso no, no hay puntadas en específico para ciertas cosas, todas las puntadas las puedes usar en lo que tú gustes. Así voy a ir poniendo mi base, y una vez que ya la tengo completa, regreso contigo, para que veamos que vamos a hacer como paso número dos. Ah, se me olvidaba, los espacios que estoy dejando son pequeños, alrededor de tres milímetros, no más, máximo puedes dejar medio centímetro, pero no más grande para que no se vea la puntada muy abierta. Así seguimos, una sola hebra. Así es como queda nuestro paso número uno, una sola hebra, con unos tres, cuatro milímetros de espacio. Y ahora vamos a poner verticales de la siguiente manera. Nuevamente, trabajaré una sola hebra, y voy a rellenar de líneas verticales, con un espacio muy aproximado al que estuve dejando, entre línea y línea. Vamos calculando, aquí necesito más espacio, salir más adelante. Y así seguimos. Y vamos a ir llenando. Ojo, son líneas sobrepuestas, no van entrelazadas, no van en petatillo. Únicamente sobrepuestas. Así, dejando un espacio de tres a cinco milímetros. ¿Qué te parece si avanzo mi labor poniendo mis líneas así, y regreso contigo para que hagamos el siguiente paso? Ya una vez que hicimos nuestra cuadrícula así, ahora con el color amarillo doble hebra, nos ubicamos al pie de una de las líneas, ya sea que la quieras trabajar vertical o la quieras trabajar horizontal. En este caso, yo la voy a trabajar horizontal, así que voy a trabajar de esta manera. Ahora, nota, voy a levantar la línea que queda horizontal, y voy a ir pasando de esta forma, intercalando mi salida. Una vez saldré a la derecha, una vez saldré a la izquierda, una vez a la derecha, una vez a la izquierda. Ahora, ya que llego de este lado, voy a fijarla, y voy a repetir ese mismo procedimiento sobre esa misma línea. Es decir, voy a ir de regreso. Pero ahora, en sentido contrario, aquí trabajé de este lado, ahora va a ser del otro. Voy así, una salida a la derecha, una salida a la izquierda, y así. Mira cómo se va a ir viendo. Esto lo hace sueltecito, no aprietes, para que no quede la puntada fruncida. Llego aquí. Cerramos, tiene que quedar así. No queda muy apretada. Cerramos. Vamos a la siguiente línea. Hacemos lo mismo. Una salida a la derecha. Saltamos sobre esta, y tomamos la horizontal por abajo, hacia la izquierda. Hacia derecha, hacia izquierda, y así nos vamos alternando. Nuevamente, salgo derecha, izquierda, y así. Es lo que le vamos a hacer a cada una de nuestras líneas. De esta manera. Y llegamos aquí, fijamos nuestro hilo, y vamos a trabajar ahora de regreso. Yo cambio mi hebra, porque esta ya está muy pequeña, y ya no me va a alcanzar. Y regreso con ustedes. Bueno, vamos a seguir bordando. Yo una vez que cambie mi hilo, y decíamos, vamos a ir ahora en sentido contrario. Es decir, que aquí... A ver, salí de este lado, ahora tengo que salir de este. Ok, entonces sería tomarla aquí, nada más ubique en ese detalle, para que le salga parecida, o igual apuntada en cada línea. Vamos a ir saliendo en sentido, decíamos, contrario. Vamos zigzagueando, de regreso. Y pues como pueden ver, es una apuntada muy sencillita. Lo único que tenemos que hacer es rellenar así todas las líneas. Si no les gusta así bien rellena, la pueden hacer nada más de una sola vuelta, y ya. Aparte que más rápido. Pero, bueno, aquí decidí hacerla así. Así voy alternando. Mi salida. Y eso va a ser todo lo que voy a hacer en todo mi mango. Cerramos. Y salimos a la siguiente. Así de esta forma. Y vamos a repetir el mismo procedimiento. Levantamos la horizontal. Pasamos por encima de la vertical. Del otro lado, levantamos la horizontal hacia el lado opuesto. Ahora vamos a regresarnos a la anterior. Siempre pasando por arriba de la vertical y levantando la horizontal. Así de esta forma. Y eso va a ser todo lo que vamos a hacer para sacar la puntada. Ya nada más es cuestión de paciencia para que rellenemos todo nuestro mango. Y ya está listo para presumir. Si te gusta la puntada, por favor, me dejas un me gusta. Y si no te he suscrito, te animo a que te suscribas. Espero pronto lleguemos a mil suscriptores. Mira, si te gusta así, la dejas así, de una sola vuelta. O puedes alternar, puedes poner dos así y una de una sola vuelta. La puedes variar a tu criterio. Y así seguimos. Le avanzo más y se las muestro. Y bueno, amigas, amigos, así es como va mi puntada. Como pueden ver, se luce muy bonita. Y ya con el tono que le pusimos, ya hace diferencia con el plátano. Hoy no me dará tiempo de mostrárselas, pero en el próximo video que vamos a bordar la pera, ya se los muestro terminado y se los pondré en la miniatura de este video para que lo puedan ver. Espero les haya gustado. Les aclaro, sí es una puntada fácil, pero eso sí, es entretenida. Llevo un poquito de tiempo. Me hice como 40 minutos en lo que es base y este detalle, y entre que hacía el video, pero me gusta el resultado. Incluso a ustedes le pueden cambiar esta base por un color verde y van a ver que se va a ver todavía más genial. Yo ya no estoy usando mis tonos verdes porque no me los quiero acabar y ahorita no hay dónde conseguirlos. Pero sigan aquí en el canal y se las muestro ahora que vamos a bordar nuestra pera. Ya casi acabamos esta labor. Nos vemos en el próximo video aquí en Aprendiz de Arañita Bordadora. Saludos, que estén bien. Soy Arañita Bordadora Isaac y visítenme en mi otro canal también. Gracias. 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 Gracias.